Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Bienvenidos a Planta vs. Zombie 2. En el día de hoy les trago el primer enfrentamiento contra Dr. Zombie, que fue la esfinge Zombot. Aviso, no he estado trayendo partida de Planta vs. Zombie 2, como hago con The Adagéa, de resúmenes, mejor dicho, de lo directo. Porque en este caso el juego son los días todo seguido, no tengo que andar farmeando objetos para mejorar las platas, etc. Así que nada, también les traigo una partida de evento, que estuve jugando en el directo, que fue la única nomás porque no tenía más joyas. Así que nada, ya saben si les gusta, apóyenlo para traer, no sé, evento o algún escenario especial del próximo mapa que es de pirata. Así que nada, ya saben si les gusta, dejen buen like y suscríbanse al canal. Los juego en la partida gente, que lo disfruten. Piñata. Vamos a jugar un evento a ver, que onda. A ver, que me toca. A ver si me toca sacatumba. ¿Quién le tiraba por tres líneas? Ah, sí. Ni hablar. Tiraba por tres líneas ese, amigo. Messi. Ah, tendría que haber... Bah, tendría que haber puesto más adelante, mierda. Tendría que haber tirado más adelante, pero bueno. A ver, ¿qué hace esto? ¡Lol! Buenísimo. Tendría que haber puesto en el medio ese, que boludo. No, para. Sácame este simple. Poneme a este de acá. Poneme a este de acá. Y lo guardo. Lo guardo. Buena. ¡Uf! Reventar ahí. Eh... Verá. ¡Ah! Pero no tengo coso. Mierda. Lo tengo para represarlo. No, no tengo coso. Pero va. Buena. Como reviendo de la mierda. ¡Uf! Como mete, eh. Golpea tres piñatas. De fiesta, a ver. Me sirve, eh. ¿No tiene sonido, whatafu? Vuelvo la próxima vez. Bueno. Reintentar por diez. No tengo nada. A ver. Vamos a pasarnos el... Este... Este cosa. Mi taco sabe... Mi taco sabe tan cerca que casi puedo olerlo. ¿No será? Siento mi... Siento el taco más cerca que casi puedo olerlo. Capaz la traducción ahí estuvo mal. Cuidado. Usuario de... El doctor zombie... Aún se interpone en otro camino. Que tiene ese tipo en contra de los tacos y de que yo me los coma. Va. Mi razonamiento sencillo, pero está fuera del alcance de tu compresión. Ahora enfrentamos a mi... Esfinge letal, Zumbat. ¿Dónde está? Lol. Vení, me lo aculo. Tomasa. Sácame la... Sácame la tumbasa. Sácame la tumbasa. Quieto. ¿Te puedo congelar, loco? Ah, no puedo ponerlo ahí. Me cago de mal. No, no puedo ponerlo cerca. Sácame la tumba, ahí. Me voy a proteger ahí arriba, que burdo. Dale, cabeza, tacho. Olvídense de la... De la... ¿Cómo se llama? De la coordinación de... De las plantas, eh. Esto full... Matar, matar. ¡Uy, hijo de la puta! Otra, Otuma. ¿Qué te... ¿Qué te pasa, loco? Te mate. Hijo de puta. ¡Loco! ¡Hijo de la madre que lo parió, boludo! Ni yo sé cómo carajo lo hice. Me sacó más tumba el perro desgraciado. ¡Vale! ¡Loco! ¿En serio? ¡Hijo de puta! ¡Aguanta la piña, ahí! ¡Aguantar ahí! ¡Aguantar ahí! ¡Hijo de la... ¡Hijo de la...! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! No sé qué dice. ¡Hijo de la madre! ¿Te aguantan poco, amigo? ¿Cuál es la buena? ¿Te voy a dar el otro? ¿Esto no hace un pingo, boludo? ¿What? ¿Cómo estoy sobreviviendo? No tengo ni puñetera idea No tengo ni puñetera idea Dale Dame este perro Saco en todo acá ¡Saco! ¡Hijo de puta! Bueno Estoy gastando la moneda como un desgraciado Dale 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 Eh, what Ni siquiera estoy leyendo chat Así que aviso The chat Pero Agarra ahí Sí, sí ¡Uf! ¡Nol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Mira, Penny! Una llave pirata Qué pirata Esto no permitirá viajar Otra época Qué salero Taco Arr Esto no es un viaje de placer La excursión estará pasada Por agua y tierra Ahí se tomó el palo No No, no, no No, no Males pirata Año 1679 La edad de oro De los zombies Pirata Mantén Cerca tu botina Y tu planta Uno acerca Los zombies Surcan los mares Para sacar cerebros ¡Uf! Loco Cómo me Parece que estamos en El universo Estamos fuera del tiempo Entre el antiguo Egipto Y los mares piratas Pero ¿Dónde tacos encontrar? Nosotros Debemos surcar los mares piratas Usuario Dave Surcaré lo que haga falta Para conseguir el tesoro De los tacos ¿Dónde tacos? ¿Dónde tacos? ¿Dónde tacos? ¿Dónde tacos? ¿Dónde tacos? Gracias.